Leán, Leán, Leán Leán Puente sobre el río Leán Aquí vamos, aquí vamos Camino de la Atlántida, señores Ay, mujer, ay, mujer Mi corazón quisiera saber Que tú piensas en mí No me vayas a olvidar Mira que puedo vivir Mi corazón, mi corazón Soy conmigo al dormir Soy aquello, soy tu amor Es terrible por ti Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Este río, ese río Leán Llena todo aquí todo, todo aquí lleno de río ojalá Dios me preste vida para grabarle cuando llueva por acá, caiga de invierno voy a venir a grabar para ustedes todo aquí baña de río mal tela deiva vamos ya entrando a Arizona Arizona Atlántida, señores todo aquí pasa el agua todo aquí todo ahí inunda el río y lo que se avecina cuando caiga el invierno yo les aseguro el agua pasa por arriba de la calle escucharon a mi compañero increíble yo no sé de dónde sale agua todo pasa todo aquí pasa agua yo iba a comprar mi solar ahí pero ahora ya no porque allá van a ser los carros allá estaba el carro se lo dejo a la corriente una 3.0 doblada por bufón desde aquí pasa el agua a mi lote reservado mi lote reservado pero ya no me puedo cuando llueva voy pa'l mar señores quieren echar combustible aquí echarle su motor su pollito llegamos arizona 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 para arrebatar a ti volante arrebatar a ti hombre lleva prido lleva prido pero no lleva en la cara ¿es que hacía? no, ahora que estoy me la culina mira para la culina es que voy a trabajar volante un compañero de nosotros le fracturó la rastra de volante así me dijo ese hombre negro ese manga era compañero tuyo dígame me abogió la rastra así es ¿qué cosas? ¿qué cosas? uno sale de su casa pero no sabe se va a regresar por eso necesitamos que andamos con prudencia señores bueno ¿quiere? tenemos nuestra comercial Yoli comercial Yoli Arizona Atlántida señores berretería total berretería La Colonia Motomundo tenemos de todo China después una ciudad en proceso de 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 desde el comer de de comer llegamos al popular juntos los almendros ¿dónde andamos? cooperativa ahí está cooperativa clínica de Tad Orellana ¿qué? ¡timo! es que hay cabalos de pared con nenos era bueno para jugar unos percacos en el futbolito claro que sí pero yo no he jugado con la cava pero no jugaba con cava ¿o sí? no, no, no aquí está una torta tiene de chavo estamos en Arizona en la placita también tenemos nuevo hotel nuevo hotel tenemos así es hotel restaurante típico catracho papá aquí tenemos miren otro juguito de caña típico catracho 15 minutos de la ciudad de tela visiten Arizona señoras tenemos hotel típico catracho ahí a 23 kilómetros así es saludos para nuestro gran amigo tenemos ahí desayuno almuerzo cena tenemos lo que ustedes deseen visítenos por favor a un costo variado el rato lo quedó el coedor Marta hasta el equipo abrío hasta el equipo abrío retiró el bro él lo retiró el equipo ahí no, no, no a mí me va a abrío y yo lo quiero ahí ya lo quitéyeron ya no le cabe aquí enero de ramblas del agua cuando fracasó ahí aquí vamos aquí vamos con dirección patela saliendo de Arizona acá era coloradito Arizona estamos no sé quién será el dueño va pero algo muy bonito está haciendo por acá están haciendo una canchita de fútbol muy bonito así es que los estamos invitando todos esos jugadores de fútbol pues con cancha grama sintética para que los vengamos a recrear yo vendré a grabar ah no bueno quiero enviar por la cheto por la cheto por la cheto lancito 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 tenemos tenemos gallina india típico con y señores buena comida buena comida y a un precio accesible carguach acuña hay que visitarlo hay que apoyar el cliente que bruma que bruma ya siento que ya no es calor es agua la que viene ahí está la cancha que les digo hay que visitarla hay que visitarla hay que apoyar al emprendedor en vez de ponerte no pensar en el en vez de que vivas llorando por el piensa en mi llora por mi llame a mi como le hables a ella piensa en mi llora por mi No, 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 no me hables a él Ahora vamos a llegar a San Francisco de Saco Después al día kilómetro 17 Después Ikaki Después el 3, el 12 ¿De dónde es mi volante? Jesús Molina Ahí es el patriarca Y hablo de mí Tontes de artista Ah, comedor Atlantia Comedor Atlantia Visitenlo señores, visitenlo, se lo recomiendo Se lo recomiendo Una bonita atención Hacia ustedes, la clientela Se los recomiendo Si todo el mundo manejara esa velocidad No hubieran accidentes Si todo el mundo manejara esa velocidad No hubieran accidentes Pero como la gente le gusta Propasarse Después llegan al catarino O a la morgue Se está acabando mi vida Llegamos Comedor Atlantia Están los rastreros visitándonos Están los rastreros visitándonos Están los rastreros visitándonos ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Para nuestro piso? No, no Es para nuestro dinero Quisiera que le dieran rollo ¿Qué lees? Y salieron los niños Para apagar las secas Para apagar con todo el mundo ¿Qué es eso? Llegamos, llegamos Saludos a nuestro volante El paisano, el paisano A donde iba con el paisano Para dejarlo afuera a nosotros Nosotros andamos Mientras hacemos la lucha Llegamos a la aldea Kilómetro 17 Y aquí es nuestro volante Jesús Lavala Molina El centro delantero de la hermandería andrueña Mi volante es Chuy Un saludo para Jesús Molina De parte del equipo frío Tela ¿Vas a orar por él? No, tenemos que orar por él Para que Dios siempre lo guarde Siempre lo bendiga Que me lo lleve con bien Que quiera que vaya Ya sabes Jesús Molina Estamos en el pueblo Con el otro volante Desde aquel instante A espaldas conmigo Como tenías plata Yo creciste más Mi volante Mi operador De que No, pero creo De que Pero bueno Nunca he dado Al cabo de un tiempo Y va a vivir Ahí va gorda Estamos en el cementerio De kilómetros de viviente A la pollera Ahí está la pollera La pollera La pollera Saludos Es el capitario Que solo es la de por ti ¡Pachateame, mamá! ¡Pachateame, mamá! Tenemos Junker, pa Ya tenemos Junker Aldea kilómetro 16 Entre kilómetro 16 y Kake Tenemos Junker, pa Por donde te ocupa Respuesto Aquí tenemos Aquí está el carro Que me mandó el pichiche Tallar de mecánica Me voy de la casa Y reino el candido Ya no me soporto El gusto Intimal Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Y de mi pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una crisis Estamos llegando a Aldea y Kake Ahí lo pueden ver Bienvenido Aldea y Kake Para la mujer Hasta el ritmo A la suerte Te deseo No creo Yo La aconsejo No todos los hombres Que se casen Miren mi que hijo Ella No era así Y a través del tiempo La escalada Se la se repiendo Mi miedo Ella Quieren cervecita Helada Precio de camión Desde que me dejaste Yo sé que lo que perdí Porque lo que me des Lo que se me puede sentir Voy a esperarte Porque te amo Si tú supieras La leona La leona La leona Bienvenido a la leona La leona Les desea Feliz viaje Ahí va la competencia Nuestros amigos De la pexi Es de dinero Viene Camaldi 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 Tegucigalpa La ceiba Directo Tegucigalpa La ceiba Directo Camaldi Y meterse a la quinta A traer Deléburo Nuestro gemelo Verdad Solo van a la droga Vamos a llegar A kilómetro 12 Donde vive Es un molino A la chuy Llegamos a kilómetro 12 Kilómetro 12 Bienvenido a kilómetro 12 Feliz viaje A kilómetro 12 Por lo menos nos han bacheado la calle Esto hay que agradecértelo El personal que agradezco Aquí el número de Neldo ¿De Neldo lo tiene? ¿Para seguir que vio la quinta? ¿O cuál Neldo crees? El Neldo es el de San Pedro Dale con una portada Ya está grande Porque es mejor en medio de la rastra Están las antenas Para que usted agarre señal Como yo Como yo Ahí va mi carro, ¿cuándo lo voy a traer? Las palmas, las palmas, las palmas. Esta aldea. Nada me olvida, pero aquí vivo un ser humano especial. Una gran persona. Gran padre, gran amigo. Son André Parrera. Juega pelota, juega pelota. Don Andrés se le quiere mucho. Se le aprecia mucho, papá. Aparte de tu vecino, Román Patiz. Y Elvin Ruiz. Este es Don Andrés, nuestro volante. Vaya, vaya, vaya. Vamos, teleta. No puedo vivir en esta tierra, sigo por su amor, sufriendo una pelea. No puedo vivir en esta tierra, sigo por su amor. Tengo una pena, pero un día tengo que olvidarla. Pero un día tengo que olvidarla. Cuide mi mente, yo juro sacarla. Cuide mi mente, yo juro sacarla. Ay, amigo mío. Me mata esta pena. Ay, amigo mío. Me mata esta pena. Yo no sé vivir sin esto conmigo. Yo no sé vivir sin esto conmigo. Y uno otro tirando la mía extra, papá. countero la mía extra, papá. Y uno otro tirando la mía extra, papá. En esto romántico proveniente. No me hagan la mía hasta la mía extra, papá. Y uno otro tirá. 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 Y con tightened ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!